la hermana de jenny ambuila que nadie conocía y que también tenía muchos lujos te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros vídeos en escándalo se ha convertido el tema de los lujos de la familia ambuila chara y en especial las extravagancias de jenny ambuila que nunca escatimó en mostrar todos sus lujos ahora bien luego de que mostraron la foto de la menor de las ambuila recluida en la cárcel se conoció la identidad de la hermana maría camila ambuila chara quien tiene 22 años y quien también presumía de sus excentricidades pero con un poco más de discreción según la descripción de su perfil en instagram la hermana de jenny ambuila estudia en signay y aunque entre las fotos que se conocieron se ve que publicaba los lujos de los que disfrutaba era más discreta y además tenía sus redes sociales privadas sin embargo también ostentaba lujos como bolsos costosos y amigos famosos como farrell williams al parecer maría camila siguió bien las instrucciones de su papá sin embargo este miércoles se hicieron virales muchas fotos con artistas famosos usando ropa de marca bolsos costosos y viajes lujosos aclaramos que aún no se involucra a la joven maría camila en el caso de corrupción en el puerto de buenaventura y estaremos atentos de todo este proceso tú qué piensas de este caso de corrupción qué crees que pasará con maría camila ambuila escríbenos su opinión en los comentarios y comparte este vídeo hasta la próxima